Advertencia, este canal no se encuentra muy activo debido a deberes académicos, por lo que se solicita paciencia en cuanto a la creación de contenido. Muchas gracias. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les habla Julián y en el día de hoy les trae un nuevo mod al canal, un mod denominado Structural Mod, el cual nos habla de distintas estructuras en nuestros distintos munitos de Minecraft para los distintos biomas con distinto loot, el cual puede ser considerado, dependiendo de cada uno, como basura o como tesoro. Antes de comenzar con el video les quiero recordar que se pueden suscribir al canal si no lo están para estar al tanto en nuevos videos como este, dejar like si les gustó y comentar abajo en los comentarios que les pareció. Así sin más que decir, comencemos. Bueno chicos, para mostrar las estructuras voy a ver si encuentro una así volando, voy volando. Y si veo que es muy difícil, bueno, usaré el comando locate que ya lo tengo disponible en mi chat para usarlo. De momento, acá, ya he spawnido más lejos, pero todavía no encontré ninguna estructura nueva. Esto, esto es de micro normal. Veamos, 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 veamos. No parece que haya... Uy, me está bajando el GPS. No parece que haya nano de momento. Pero las estructuras están, créanme, cuando usemos el comando las van a ver. Y tienen distinto luz. Algunos son basura, otros son raros, pero de momento como yo vi, no vi todos igual. Pero los que yo vi, ninguno, los pocos que vi, es como para asombrarse. Pero está lindo porque alegra decoración al mundito. A ver si corro. Un poco la guiada esto. Lo vamos a tratar de que no pase. Encima parece que estoy en una isla. Vamos al comando rápido porque si no... Este es el comando. Vamos a ir primero, abandono el camp. Este creo que es el del York que hice. Vamos a ver. Si, no sé qué creo que es. Y no, este es, este es un espantapájaros. Que no tiene luz, no tiene nada. De momento. No, vamos al siguiente. La champel, esta es la iglesia. Si señor. Vamos a ver qué loot tiene originalmente. Porque el que hice del York es uno false, obviamente. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Creo que le bajo un poquito a esto. Esto no tiene cofres, pero tiene barriles. Vamos a ver. Un libro encantado de barridos. ¿Qué es barrido? Es un encantamiento nuevo del Minecraft porque hace un montón que no he visto este juego. Pero no sé qué es barrido. Pues díganme en los comentarios. Una poción de respiración acuática. Uh, este es este. Está lindo, por favor. Sí, protección. Está muy bueno. Has flipado, eh. No son siempre los mismos el loot de los cofres, eh. Puede variar. No es que siempre que se encuentre en una iglesia van a encontrar esos mismos tesoros. No, no, no. Va a variar. A veces yo me encontré a Matista, por ejemplo, en ese lugar. Donde yo probé. Después tenemos bote. Espero que no sea un bote solo. O sea, que sea un bote construido. Eso estaría bueno. A ver. ¿Qué es un jugador? Bueno, es un bote construido. Bueno, está lindo. No está mal. Oh, no. Está muy bueno. Tiene un aldeano encima de regalo. Viene ahí. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Está muy bien. Tenemos carbón. Bueno, es un aldeano pescador. Así que tiene sentido. Barriles. Tiene todo lo que es pescado. Sí, sí. Vamos a ver los cofrecitos a ver qué podemos robar. ¿Pescado? No, además tiene pescado. ¡Opa! Una plantilla de herrería. Está muy bueno. Esto es lo nuevo. Uh, encontrarte uno. Esto está muy bueno. Me gustó, me gustó. Vamos, pasamos al siguiente. Esto me quedo hoy día. Es... Die. Ahí está. Podemos seguir. ¿Qué más? Veamos. Tu, tu, tu. Tenemos defensas, fuertes, ruines. Esto es una ruina, eh. Es una ruina. Calculo que tendrá tesoritos por ahí. Vamos a ver. Pero, ¿por qué aparezca? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde estoy mirando? Ahí está. Oh, mirá. Una especie de cementerio. Incluso hice... ¿Cómo era el nombre? Eh... Tense forest... Ah, no. Pensé que era una... No, acá. Tenemos hierro por acá. Un pico con eficiencia. Uh, está lindo. Este lo reparás y listo. Y... Uh, tiene spawners. Cuidadito. Ah, no. No, no son spawners. Son velas. Uh, acá hay un cofacito. Con barrido nuevo. Bueno, no es tan interesante el loot que tiene, pero... Es... Al que guste los encantamientos, o al que se conforma con poco, no sirve como yo. Mientras tenga algo gratis, se agradece. Vamos a verles más. Así el resto me dicen ustedes. Qué son, qué onda. Esto. Si me dicen... Nos cuenta en los comentarios por... De qué se trata las siguientes escrituras. No sé por qué acá no carga. Ahí está. Va un poco mal esta versión, eh. Por cierto, estoy en 1.20.2. Así que es una... Una de las más recientes. Una de las mejores... De las versiones más recientes. Este lo vi también. Este no me acuerdo que era. Es un novato. Cartógrafo. Esta es la casa del cartógrafo. Acá tiene un correcito con... Barrillo y protección. Bueno... Vale la pena por la protección. Y una poción de... Resistencia al fuego. Y redstone por si no querés. Tenés pereza de eliminar. Acá tenés redstone gratis. Y cuero que es difícil conseguir. Bueno... Interesante. No sé. Como dije al principio. No es el mejor loot. Pero está interesante. Vamos a ver dos más. Ahora sí. Ya veo esto. Grave ya de esto no sé qué es. No me pregunto que sea. Acá está. Ah, es también como un cementerio. Qué feo me va. Cae, eh. Es una especie de cementerio. Pico solo gastado. Un poco de oro, hierro, huesitos. Un cofre. Un cofre. Ahí hay algo. Ah, mira. Acá hay un cofrecito. Que lo tiene mucho. Este detalle está bueno. Uh, un cofrecito. Este detalle está bueno que te pongan calaveras. Oh, miren acá. Atentis con eso, eh. Que hay cofres enterrados. Espinas. Eso me gusta. Esto. Velas. Castigo. Uh. Eso me gusta. Está bueno. Se ve interesante. Oh, ya está. La piedra Zully. Para mirar a minar. Espinas de nuevo. Oh, está muy bueno. Está muy bueno. Y encima, el detalle. O sea, cómo decora el mundito. Me encanta. Está muy bueno. Y por último, para que después se queden explorando ustedes. Vamos a ver. La que le sigue. La que le sigue. Ahí está. Jungle Ruin. Así que vamos a ver. Está acá. Y veremos de qué se trata. Ah, estoy en arriba. Eh, estoy de vuelta arriba abajo. Una señora oveja. Uh, no. Esto es como un castillo azteca creo que es. ¿Qué es un pozo? A ver, vamos a ver aquí. Un molde. Y un cofre. Creo que esta estructura es más decorativa que otra cosa, eh. O sea, esta no tiene ningún cofre. No sé si variará eso de que no tenga cofre. A lo mejor. Si me encuentro otra. Esa sí tenga cofre y es aleatorio. Pero. De momento esta no tiene. Y solo es decorativa. Así que nada chicos, chicas. Eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarle a suscribirte y compartir. Dejo el link de este model en la descripción. Es para Fabrik y Forge. Y sin nada más que decirles. Suerte con su vida. Adiós. Buenos días, buenos días